Sus brazos no se han cortado Predicador de la noche Gloria a Dios, Dios les bendiga amados Aleluya, que bendición más linda, verdad que si amados Aleluya, los que no vinieron se perdieron la bendición Gloria al nombre poderoso de Jesús Aleluya, esto es una actividad que hacemos a nivel de distrito Todos los pastores son invitados Aleluya, y realmente que hoy ha sido una noche especial Gloria al nombre poderoso de Jesús Merlinda, te pido que vayas acercándote por aquí Gloria a Dios Aleluya Pues en esta noche amados, pues Antes de continuar hablándole a ustedes Quiero presentar a mi novia Miriam Ponte de pies Mi esposa, por 35 años Vamos a cumplir 36 ahora en junio Y 3 años y medio que estuvimos de novio Así que estamos llegando a los 40 Gloria al nombre poderoso de Jesús Una bendición linda que Dios me ha dado Aleluya Y somos un matrimonio feliz Amén Aleluya Porque mire hermano, yo creo que el matrimonio Según van pasando los años, como que se va poniendo mejor Amén Gloria al nombre Aleluya Es una bendición, verdad que si El matrimonio Gloria a Dios En esta noche quiero darle gracias A la hermana No, si La hermana Ah No tengo el nombre Leslie, verdad Leslie No está apuntada aquí en el programa Por eso es que estaba buscando Pero la hermana Leslie se hizo cargo del programa Última Hora Y la felicito Aleluya Al igual felicito el grupo De adoración de la iglesia Tremendo hermano Nos hemos gozado de una manera especial Gloria a Dios Todo esto se hizo Última Hora Porque pues no tenemos un director o una directora Que quiera hacerse cargo de impulsar el trabajo evangelístico y misionero De la iglesia de Dios en el distrito de Trujillo Que reto Que no hay nadie que se quiera encargar Lo voy a decir dos veces No hay nadie que se quiera encargar De impulsar el trabajo evangelístico y misionero en el distrito de Trujillo Alto Amén hermano Que terrible, verdad que sí Hermano mire Yo respeto todos los ministerios que hay en la iglesia de Dios Pero yo siempre digo en mi corazón Y lo digo con reconocimiento Que el trabajo más lindo lo tenemos nosotros En el departamento de evangelismo y misiones Porque después de uno convertirse Y después de uno tener un encuentro personal con el Señor Lo más grande que puede ocurrir en la vida Es que uno pueda compartir esa experiencia con una persona Y ganarse una vida para Cristo Amén hermano Así que ese es el arroyo y la bichuela nuestro Estamos siempre trabajando con impulsando el trabajo evangelístico De hecho, ahora en mayo Hemos separado una semana Para que las iglesias hagan una serie de actividades Del 22 al 27 de mayo Es la semana de impulsar el trabajo evangelístico Así que le estamos pidiendo a todas las iglesias Que se unan en ese tiempo Ya que es una actividad que está en calendario Para que durante la semana Hagan trabajo de diferentes actividades Hermano, mire, hay tantas actividades Que usted puede hacer de índole evangelística Desde una presentación Desde una caminata De una invasión en un lugar específico O cultos a la libre Mire hermano, se pueden hacer tantas cosas Para uno alcanzar las almas Así que le estamos dando la oportunidad De que usted esa semana lo haga Y el sábado de esa semana Que es el día 27 Estamos celebrando el día global de evangelismo Nos hemos unido por tercer año consecutivo A ese esfuerzo Donde todas las iglesias De iglesia de Dios en Puerto Rico Están invitadas Y ya hemos formado parte Para que hagan un trabajo especial En su comunidad Amén hermano Y puede hacer hermano Mire, lo que usted desee Aleluya Lo importante es que usted impacte A su comunidad Con el mensaje del evangelio De diferentes maneras Amén Hasta haciéndole Mire, un desayuno Mire hermano Invéntese algo Pero esa semana La hemos separado para eso Y luego usted va a sacar fotos De esa actividad O video Pero especialmente fotos Porque vamos a hacer un folleto De todas las actividades Que se hagan en esa semana Vamos a hacer un folleto Y me gustaría Que el distrito de Trujillo Alto Apareciera ahí Amén ¿A cuánto le gustaría Que su iglesia apareciera ahí En una actividad? Así que ustedes pues Tienen la responsabilidad De hacer la actividad Y luego Tomar fotos Y luego enviármelas A la oficina Para entonces yo Y poder incluirla Amén Así que si no salen Ya saben que no fue Porque no se los dije Gloria al nombre Poderoso de Jesús En esta noche También felicito Y quiero hacer una mención Especial De la hermana Huilda Hermana Huilda Déjame por donde está A Huilda A Huilda Misionera nuestra Huilda ¿Cuántos años Estuviste ahí en Chiriquí? Seis años Nueve meses Aleluya Como se fue el tiempo ¿Verdad que sí? Gloria a Dios Hizo un tremendo trabajo Ella dejó su trabajo Secular Bueno Usted la conoce Porque ella es de aquí Dejó su trabajo secular Y se fue allá Hermano Solita Bueno No estaba solita Pero en un sentido Se fue sola Porque dejó su mamá Su papá Dejó sus amigos acá Y se fue Para allá Allá la estaba esperando Una familia ¿Verdad que sí? Y una gente Que necesitaba Pero estuvo seis años Y casi siete ¿Verdad que sí? Que tremendo Huilda Te felicito De todo corazón Honraste la confianza De tu iglesia Porque tu iglesia Siempre estuvo contigo Y yo felicito La iglesia por eso Amén No la dejaron sola Así que ella Correspondió De forma Positiva Con ese esfuerzo Que hizo la iglesia Así que te felicito A ti Y felicito La iglesia Gloria al nombre Poderoso de Jesús Aleluya Así que hermano Pues como le dije Estamos buscando Esa persona Luego también tenemos Una actividad Especial En junio Diecisiete Vamos a celebrar El tercer congreso Que vamos a realizar De evangelismo Y misiones Eso va a ser En la iglesia De Conti Club Hermano Esa actividad Ese congreso Tiene Una connotación Bien importante Y es Que nosotros Queremos Que cada iglesia Reconozca Una persona Que haya sido Fundamental Para esa iglesia O sea Que esa iglesia Está ahí Gracias A que han habido Personas Que han hecho Todo lo posible Que han ayudado El pastor En diferentes áreas Hermano Mire Quizás fue una persona Que donó el terreno Y estuvo con ellos Ahí todo el tiempo Porque si una persona Dona el terreno Y se desaparece Y no hace nada Pues Le damos gracias Por eso ¿Verdad que sí? Pero una persona Que esté ahí Con el pastor Que esté ahí Haciendo quizás Bacalaíto Quizás haciendo almuerzo Hermano Que ha estado ahí Todo el tiempo Una sierva del Señor Que ore Ayune Que es una Que es una persona Este De respeto Dentro de la iglesia Que es una consejera Para el pastor Mismo Consejera para Los matrimonios Esa persona Queremos que sea Reconocida Que haya sido Fundamental Para la iglesia Cada pastor Tiene la encomienda De escoger Esa persona Yo le estoy Recomendando A los pastores Que se reúnan Con el cuerpo De consejero Y determinen Que persona Puede llenar Esos requisitos Para que reciba Una placa Que va a ser Una placa Serigrafía No es una placa Cualquiera Es una placa Serigrafía De un tamaño Razonable Y entonces Se le va a entregar En ese congreso Que va a ser En la iglesia De Country Club El 17 de junio Hermano Si hay una iglesia Que por cualquier razón No somete el nombre Hermano O algo Ese pastor Se va a buscar Un lío Con esa iglesia Porque la iglesia Va a decir Adiós Aquí no había nadie Que se pudiera Que pudiera Recibir Esa placa Amén hermano Así que Hay un gran reto Lo único Que le estamos pidiendo A los pastores Es que me ayuden Con el costo De esa De esa De esa Placa Serigrafía Es imposible Que nosotros En el departamento Podamos costear Esa placa Así que Esa placa Va a tener un costo De alrededor De 40 dólares Es una placa Bonita hermano Es algo Que esa persona Va a atesorarlo Y lo va a poner Con mucho orgullo En su sala O en su cuarto Esa persona No tiene que estar Activa Puede ser Que sea una persona Que esté enferma Que ya no asiste A la iglesia Pero que dio Sus mejores años A la iglesia Amén Y ese día Usted le invita a ella Y le invita con la familia Para que Para que Públicamente Sea reconocida Le estoy pidiendo A la iglesia Que me den 25 dólares Y nosotros Vamos a buscar Los otros 15 Así que en ese sentido Por favor Ayúdenme Ayúdenme con eso Ya estamos pidiendo A los pastores Que me den el nombre Porque hermano Ya junio Viene por ahí Y mandar a hacer 237 placas Eso es Un trabajo enorme Así que yo necesito Que los pastores Ya Comiencen a enviarme Ese nombre Con los 25 dólares Amén hermano Así que Gracias a los pastores Que están aquí Los que no están Estaremos De hecho Yo mandé una carta A los pastores Ayer Con el formulario Hay un formulario Bien sencillo Que sirve de guía Al pastor Para que Pueda escoger Esa persona Y inmediatamente Que los tenga Que me lo envíen Hermano Porque el trabajo Va a ser duro Poder conseguir Todos esos nombres A tiempo Aleluya Y mandar a hacer Esas placas Gloria al nombre Poderoso de Jesús En esta noche Hermano Yo me siento Muy 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 feliz Dios ha puesto Un grupo De líderes A mi lado Hermano Que yo estoy Que estoy muy orgulloso Yo le doy Gracias a Dios Porque Dios Me ha dado Siervos y siervas Del Señor Que aman La obra misionera Y que aman Las almas Hermano De una manera Muy especial Y además de eso Dios le ha dado El don De la predicación Le ha dado El don Hermano De la enseñanza Le ha dado El don Del cántico Así que Dios Hermano Me ha rodeado Con esas personas Esos son los héroes Que han estado Ahí al lado mío Durante casi nueve años Hermano Que llevo aquí En esta posición Gracias al Señor Por su misericordia ¿Verdad? En esta noche La persona Que va a traer El mensaje Es la directora Del distrito De Pajardo De Carolina Perdón Es de Carolina Esto es una sierva Del Señor Hermano Especial Bien 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 especial Una misionera Ha estado En Panamá Ha estado ¿Dónde más? Ha estado En Colombia En Uruguay En El Salvador Argentina Y donde Venezuela Ha estado Allá en Panamá Pero en la selva En la selva ¿Ah? En El Dariel Aleluya Pero una sierva Que el Señor Usa de manera especial ¿Cuántos quieren Que Dios le use Para hablar Palabra de Dios En esta noche? Amén Merlinda Sin darte más Sin decir Otras cosas lindas Que tú tienes En tu vida Es una sierva Del Señor Hermano Una guerrillera ¿Sabes? Esta joven Ha estado Bien enferma Bien enferma Tremendamente Enferma Hermano Pero mire Está aquí De pie Nunca Se ha quitado Nunca Está aquí Para traer Palabra de Dios Que Dios te use De manera especial Merlinda Gloria al Señor Dios les bendiga Que el Señor Les bendiga más Damos gracias al Señor Por esta oportunidad Maravillosa Especial de estar En esta casa De adoración Para exaltar Bendecir Y glorificar A nuestro Dios El único grande El único que merece Pleitesía Honor El único que es Majestuoso El único que es Soberano Supremo El único que es Grande 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 Y es Él es la razón Por la cual Estamos aquí Para inquirir En su santidad Para glorificar Su santa Bendición Porque su misericordia Es desde la eternidad Hasta la eternidad Y por la eternidad Para aquellos que le temen Aleluya Gloria al Señor Y es una oportunidad Y un privilegio De parte del Señor Que me hayan regalado Esta bendición Para mí es una bendición Especial Me he estado gozando Desde que llegamos Tempranito allí En el estacionamiento Aleluya Gloria al Señor Y es hermoso Poder entender Con razonamiento Con nuestra conciencia Que el llegar A la casa Del Señor Es solo Un privilegio De postrarnos Ante su presencia Y darle gloria Y honor Él es el grande Él es el maravilloso Saludo a los pastores Que están En medio nuestro Aleluya Al pastor de la casa Su familia Gloria al Señor A cada uno De los ministros Que por la gracia De Dios Se han dado cita A esta actividad Y también Al reverendo Pantoja Gloria al Señor Aleluya Bendecimos Y damos gracias Al Señor Porque hemos recibido Bendición Desde que llegamos Ha habido una adoración Especial Para Dios Y damos gloria Al Señor Por eso Pero vamos a la palabra Gloria al nombre Del Señor Si es posible Póngase sobre sus pies Aleluya Gloria al Señor Y buscamos La palabra del Señor Aleluya Te adoro Dios Y te glorificamos En la carta Segunda De Timoteo Capítulo 3 Aleluya Gloria al Señor Mientras usted Lo busca Mi nombre es La hermana Merlinda Maldonado Falú Militamos En la iglesia De Dios Michombóal En la calle Colchado Número 80 Refugio Divino Y nuestro pastor Aleluya Es el reverendo Samuel Valentín Alcina Amén Así que Es bueno Que por primera vez Estoy en este lugar Y puedo conocer A nuestra familia Extendida Que nos une Los lazos sanguíneos La sangre de Cristo Amén Gloria al Señor La carta Del apóstol Pablo Segunda De Timoteo Capítulo 3 Y consideramos Del verso 14 En adelante Amén Amén Lo tienen hermanos Amén Dice la palabra Del Señor A la gloria Del Padre La gracia Del Hijo Y en la comunión Del Espíritu Santo Y la iglesia Dice Amén Pero persiste Tú En lo que Has aprendido Y te persuadiste Sabiendo De quien Has aprendido Y que desde La niñez Has sabido Las sagradas Escrituras Las cuales Te pueden hacer Sabio Para la salvación Por la fe Que es En Cristo Jesús Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y útil Para enseñar Para redactar Darguir Para corregir Para instruir En justicia A fin de que El hombre De Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda Buena obra Dios Todopoderoso Te damos Gracias Padre Porque Hemos llegado A este lugar Solamente Para honrarte Y levantar Nuestras manos Señor Y darte Gratitud Grande Agradecimiento De nuestro Corazón Por lo grande Que has sido Que eres Y estás siendo Y serás Con cada uno De nosotros Gracias Porque tu presencia Está en medio Está en medio Nuestro Porque está Dentro De nuestro Espíritu Porque se Pasea En este Lugar Porque en Estas cuatro Paredes No es No es solamente La estructura Si no es Quien Está dentro De la Estructura Oh Padre Tú nos Estabas Esperando Pero aquí Somos un Pueblo Señor Somos tus Hijos Hambrientos Y sedientos De tu Palabra Gracias Señor Porque todavía Tenemos libertad Para alabarte Para honrarte Para adorarte Para dar gloria Pleitesía Y